Cerca de mí, no muy lejos de ti, sabemos que sí. Nervios están por aquí, ambos temblando por si va a pasar, algo más. Tus ojos jazmín, cerrados sobre tu nariz, todo listo para venir. Bonjour, monsieur, merci, ambos temblando por si va a pasar, algo más. Aún no empezó y ya no quiero fin, quiero cruzar nuestro muro de Berlín. Quietos, callados, disimula sonreír, qué mal podría salir. Y hay movimiento, ambos en silencio, el espacio se acorta y nos unen un... Beso... Un beso lento, un beso nuestro. Un beso perfecto contigo cada vez que nos besamos, tengo un primer beso. Un beso lento, un beso nuestro. Un beso perfecto contigo cada vez que nos besamos, tengo un primer beso. Un beso lento, un beso nuestro. Un beso perfecto contigo cada vez que nos besamos. Un beso de fuego, un beso sin peros, que me lleve lejos. Un beso sincero, un beso de cuento, un beso el primero. Un beso lento, un beso nuestro. Un beso lento, un beso nuestro. Un beso, un beso perfecto contigo cada vez que nos besamos.